Hola a todos, bueno pues hoy vamos a hablar del último juego que ha salido, The Call of Duty, el Advanced Warfare, tremendo, la edición, la edición Day Zero, Day Zero Edition, bueno, tremendo, 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 tremendo. Bueno, yo no estoy jugando a lo que sería en línea porque como me matan siempre y como soy muy malo y como hay auténticos profesionales, paso, estoy con la campaña. Y bueno, estoy entretenido, estoy entretenido y bueno, vamos avanzando a ratitos y bueno, estamos entretenidos. Pero un poco, lo que vamos a hacer es una vuelta para atrás de lo que ha sido Call of Duty. Por cierto, nada más hacer un comentario de Call of Duty de este último juego para PS4, que yo lo compro para PS4. Por cierto, penúltimo juego que compro para PS4. ¿Por qué? Porque se me está petando el disco duro y como se me está petando el disco duro, ya solo va a venir un multi más para PS4 que será Dragon Age Inquisition. Lo siento, señores de Sony, dejo la consola exclusivamente para lo que ustedes quieran sacar de exclusivos. Porque no hay sentido. Porque los señores de Microsoft sí lo han arreglado y se ha colocado un disco externo y yo estoy tan contento. Y ya como a mí, los 1080p, me la... pues, ahí mismo. Es lo que hay. Espavilen y hagan que en la PS4 se pueda poner un disco externo y volveremos a comprar multis para PS4. Vamos a ir para atrás. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! De aquí, otra cosa más para Call of Duty. ¡Ostras! ¡Uy! ¡Qué polémica se ha armado con el tema de que si se padece a Titanfall! Bueno, ya. ¡Respawm! ¡Titanfall! ¡Infinity! ¡Ah! ¡Respawm! ¡Infinity! ¡Titanfall! ¡Call of Duty! ¡Call of Duty! ¡Infinity! ¡Respawm! ¡Titanfall! ¡Ah! Vale, ya está todo dicho. Ah, y otra cosa. Esos mismos que ahora hacen ese cuadrado, no vamos a decirte a nulo, ese cuadrado de Call of Duty, Infinity, Titanfall, o Respawm Titanfall. Esos mismos, esos mismos eran los que hacían que Titanfall era una mierda. Esos mismos eran los que se cabreaban porque no había salido para PS4. Y ahora dándole caña. Pero bueno, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Vamos a seguir con el timeline, por llamarlo de alguna manera, esa línea del tiempo de Call of Duty. Aunque no he sido una línea del tiempo, pero ¿cómo van a ir saliendo los juegos? ¡Ah! De este, yo sé que para los Call of Duty-eros, es castaña. Ni yo, realmente, no recuerdo nada de él que me haya impresionado. Con lo cual, creo que sobran las palabras. Juego eterno, Black Operation 2. Totalmente recomendable. Totalmente todo. Modern Warfare 3. Otro más de Call of Duty. Call of Duty Black Operation. El 1. Un buen comienzo. Modern Warfare 2. Bueno, 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 bueno. El tema del Pacífico me encanta. Me encanta, pero me encanta. El Call of Duty 4. El comienzo de la esencia. De lo que hoy es Call of Duty. Call of Duty, como tal. Con su juego en línea. Ya empieza a haber muchos suscriptores en Xbox Live. Call of Duty 3. Bueno. Un juego de la primera época. Curiosamente, no salió para PC. Call of Duty 2. El comienzo del Call of Duty. Yo creo que ya, con un tema de jugabilidad al cual ahora estamos acostumbrados. Que ya lo teníamos en el Call of Duty original. En el llamado luego Classic. Que salió luego para PlayStation Network. Y para Xbox Live. Y que apareció a principios de siglo. En realidad del año 2001 o 2002, no me acuerdo. Para PC. Y cuando uno ha jugado ese después. Pues si luego juegas a este. Ves esa continuidad y esa evolución. Estamos hablando prácticamente. Yo creo que estamos hablando de alrededor de unos 10 juegos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 juegos. Más el Call of Duty Classic. 11 juegos. A eso sumarles estos dos. El Call of Duty. El Finest Hour. Y el Big Red One. YouTube primero el Big Red One. Que no me gustó mucho. Y luego el Finest Hour. Que tampoco me gustó mucho. Pero bueno. En una época había que cambiar un poco juegos. Era la historia de la PlayStation 2. Y bueno. Pues los compré. Pero realmente el comienzo. El comienzo está aquí en Call of Duty. Está como siempre está aquí. Pero bueno. Es lo que hay. Y bueno. Aquí somos contantes. 10 juegos aquí. 11 juegos. Más 2, 13 juegos. Más todos los que hayan salido para otro tipo de plataformas. O de sistemas. De móviles. O esas cosas. Que yo ya sí que me pierdo. Pero bueno. Aquí lo traes un poco. Y esto era un poco una relación de ver. Todo lo que es Call of Duty. Y nada. Pues eso. Que me imagino que el año que viene habrá otro. Pues no sé si será el Advance este 2. O no sé. ¿Cuál será? Según me imagino. Pero me imagino que tendrán un Black Cooperation 3. No lo sé. Pero desde luego con algo nos amenizarán seguro. ¿No? Como tal. Entonces. No sé si será un Advance a Black Cooperation. Ya me estoy inventando yo el título. Así que un poco por seguir. Pero vamos. Que tendremos título. Pues nada. Desearos a todos. Pues eso. Un buen día. Que juguéis mucho. Y poquito más. Eso. Que Call of Duty está aquí. Y que bueno. Que siempre es una buena noticia. Algún día hablaremos. De Battlefield 4. Que es un juego al cual yo le tengo. Pues ya el 3. Al 3 y al 4. Un especial cariño. Pero bueno. Es otra historia. Un abrazote. Un abrazote. Un abrazote.